Rally visa su enfreccionamiento residencial localizado en el nuevo centro urbano de Playa del Carmen a solamente 10 minutos de Plaza Las Américas, unos 15 o 20 minutos de centro y la misma distancia de la playa. Está dividido en diferentes clusters, cada uno con diferentes diseños, ya sean casas o departamentos y hoy te voy a mostrar esta casa en la privada Estanyol 1 que es muy particular. Este es un townhouse de 91.25 metros cuadrados, distribuido en dos plantas y vamos a explorar su planta baja. Acabamos de pasar por el área de sala y comedor y ahora estamos observando la cocina equipada con algunos electrodomésticos. La casa se vende emoblada tal y como la estás viendo. Al fondo de la cocina también podemos encontrar una pequeña azotehuela o cuarto de lavado, área de lavado, en donde puedes tener tu lavadora, secadora y también tender tu ropa con aire y luz del sol. Como puedes ver, la azotehuela está techada con plexiglas, incluye dos tanques de gas, el boiler eucalantador de agua y también tiene el piso cerámico. Ahora vamos a conocer la siguiente parte de la planta baja. Todo lo que ves se encuentra la sala, el comedor, los climas, los ventiladores de techo. Algo importante en esta casa es que en la planta baja tiene una recámara con baño completo y un pequeño closet. Por si tienes visitas que no pueden subir escaleras, quizás tus abuelos están viviendo contigo o simplemente quieres tener un espacio para huéspedes en donde tengan más privacidad y no tengan que estar subiendo a la planta alta contigo. Esta es la recámara en planta baja. Ahora vamos a conocer el resto de la casa. En este espacio que vamos a ver debajo de la escalera, los propietarios actuales tenían un escritorio que utilizaban obviamente para trabajar porque tiene suficiente luz de las ventanas. Vamos ahora a conocer la planta alta. Acompáñanos. Y bueno, es hora de conocer las habitaciones de la planta alta y en este caso estamos viendo la que podría ser considerada la recámara principal con vista a las áreas verdes. Es importante recordar que enfrente de esta casa tenemos el parque de mascotas de Real Ibiza, que es una zona arbolada en donde puedes pasar con tus mascotas o sin ellas y disfrutar de la naturaleza. Este es el baño que está dentro de la recámara principal de este townhouse en la prueba de estañuel en Real Ibiza. Y ahora vamos a ver la segunda recámara que también tiene su propio baño. Entonces, como podemos ver, cada una de las recámaras tiene su propio baño completo y su propio closet. Y todas las recámaras tienen vista a las áreas verdes, que esto es algo súper, súper importante porque te da mucha paz y mucha relajación. Vamos a conocer el baño y decide tú cuál es la recámara principal. Puede ser esta, puede ser la otra, puede ser la de la planta basa. ¿Cuál crees tú que es la recámara principal, la recámara más cómoda para vivir en esta casa? ¿Ya decidiste cuál es con la que te vas a quedar? Acompáñanos ahora porque es momento de ver las áreas comunes. Ahora estamos observando el corredor por el que llegamos a la casa. No hemos mencionado que tiene también un cajón de estacionamiento con acceso con control remoto. Entonces puedes dejar tu coche caminar por este corredor arbolado tan lindo, dejar tus cosas en la casa y tomar este otro corredor para llegar a las áreas comunes. Este fraccionamiento tiene dos áreas de alberca que comparten entre todos en cada una de las áreas de alberca como vamos a ver. En este momento tiene una alberca para adultos, un chapotadero y también una palapa que podemos ya ver ahí al fondo. Una de las grandes ventajas de que tengas dos áreas de alberca diferentes y separadas por una línea o row de casas es que si una está llena o si en alguna hay una fiesta en la palapa, alguna reunión siempre te puedes ir a la siguiente y seguramente siempre vas a tener privacidad en todas las ocasiones que hemos visitado esta propiedad con clientes. La alberca siempre está vacía o secas o hay una o dos personas. Tú ya sabes que cuando la quieres, cuando la necesitas no la tienes y cuando la tienes no la necesitas. Entonces eso es algo que pasa muy seguido, sobre todo con las albercas. Seguimos caminando por este corredor con áreas verdes y vamos a llegar a la segunda área de albercas. Y bueno, aquí ya estamos en la segunda área de albercas con la misma distribución, un alberco en chapotadero y una palapa, pero al fondo también puedes encontrar un gimnasio que en esta ocasión no te vamos a poder mostrar porque estaba cerrado con Seguro, pero si quieres conocerlo agenda una visita y te lo mostramos. Cuéntanos qué te pareció la casa y como siempre síguenos y suscríbete para más.